Hoy, 30 de abril, en México celebramos el Día del Niño. Esta celebración se debe a que el 30 de abril de 1924 se firmó la Declaración de Ginebra, en la que se establecieron las garantías de los niños, incluidas también las responsabilidades que tenemos los adultos para preservar el bienestar de los pequeños. Por esa razón, el poema de hoy está dedicado a todas esas personitas que de una u otra manera ilumina nuestro existir. Hoy, tengo una invitada especial. ¿Ya todos listos? Pues bien, a leer en pijama. Manitas de Gabriela Mestral. Manitas de los niños, manitas pedigüeñas, de los valles del mundo, sois dueñas. Manitas de los niños que al grano se tienden, por vosotros las frutas, se encienden. Y los panales llenos de su carga se ofenden, y los hombres que pasan no entienden. Manitas blancas, hechas como de suave harina, la espiga por tocaros se inclina. Manitas extendidas, piñón, caracolitos, bendito. Bendito que nos colme, bendito. Benditos los que oyendo que parecéis un grito, os devuelven el mundo. Benditos. Gracias por habernos acompañado, celebrando con este poema el Día del Niño. Nos vemos la próxima semana para leer en pijama.